Estamos en Estados Unidos, donde se creó el iPhone X, la nueva tecnología de cámara facial. Tiene 10.000 cámaras y se desbloquea con cámara facial. Los dejamos con Agustina González, que va a entrevistar a Josefina y Antonio, los creadores de iPhone X. Gracias a Isabela, ahora voy a entrevistar a Antonio y a Josefina, los creadores del iPhone. Primera pregunta, ¿en qué país se vende? En Estados Unidos y en Chile. ¿Cómo es el teléfono? Tiene 2 patas y 140 cámaras. ¿Cuándo lo hicieron? El 15 de abril del 2017. ¿Por qué lo hicieron? Porque hubo un accidente en el laboratorio. ¿Me puedes contar más de ese accidente? Sí. Primero lo que pasó fue que estábamos buscando una tecnología y de repente explotó un iPhone. Quedó en llamas y unas partes se le quemaron y otras no. Y se creó el iPhone. Ya. Gracias a ustedes. ¿Cómo funciona? Tiene, o sea, si así se te pierde, él mismo va caminando hacia ti. Ya, gracias. ¿Cómo funciona en la noche? Porque como si está de noche y no hay luz, ¿cómo te va a reconocer la cara? Ah, tiene luz ultravioleta. Y tiene una conexión contigo. Cuando lo compras. Gracias José Luis, gracias Antonio. Volvimos al estudio. Gracias Agustina por la información. Espero que a todos les haya gustado el iPhone X y que lo vayan a comprar.